Hola, soy Vanessa Mardecena y quería recordarte que este sábado 16 de abril es el Día Mundial de la Voz. ¿Y cómo cuido mi instrumento? En principio bebiendo mucha agua, teniendo una buena alimentación, mi voz necesita un cuerpo para potenciarse, teniendo un buen descanso por la noche, también mejorando mi postura cuando hablo y cuando canto, primero tener ejercicios de calentamiento para tonificar y estirar mis cuerdas vocales y otra de las cosas también muy importantes, decir lo que tenga que decir, no callar, no callar que eso me genera tensión a nivel de las cuerdas vocales y vos también cuida tu voz. Hola, soy Rodrigo Montero, soy cantante y quería contarles hoy en el Día Mundial de la Voz que yo cuido mi voz tomando mucha agua, descansando lo suficiente y antes de cantar, siempre, al igual que lo hace cualquier deportista, hago los ejercicios de estiramiento suficientes y precaliento con alguna vocalización.